Cuando hice el análisis resumen de la Milano San Remo, al final del vídeo prometí que iba a ser una especie de conversatorio muchísimo más relajado para ir un poco analizando y desmenuzando todas las cosas que se dicen de la carrera las cosas que fueron, las cosas que no fueron porque si bien es cierto, el análisis ya está hecho, se analizó todo lo que pasó en carrera todo lo que no pasó o todo lo que pudo haber pasado realmente no da tiempo para hacerlo ni tampoco se pueden dar tantas explicaciones porque nos remitimos a ese pequeño espacio de tiempo que nos permite la descripción de las movidas, de las jugadas y qué sentido tiene esa estrategia en particular, qué sentido tiene esa táctica en particular en el contexto de la carrera que nosotros estábamos analizando porque para nosotros el ciclismo tiene mucho que ver con el contexto sin contexto realmente no hay ciclismo y es por esta razón que yo también me dediqué esta vez a conversar con varios influencers, periodistas que de alguna manera yo sentía que diferían un poco con la idea que yo tengo de ciclismo así como también yo hablé con ciertas personas que saben mucho más de ciclismo que yo y que pudieran reforzar mis ideas o de alguna manera contradecirlas con argumentos un poco para completar la idea y a lo mejor ver algún tipo de jugada que yo no vi y toda esta gente sale de todos lados en realidad de redes sociales, de Instagram, de los mismos comentarios de YouTube porque realmente da lo mismo que proponga la idea mientras sea una idea correcta, factible y que esté bien argumentada esa idea es total y absolutamente válida ahora, la previa que hice de la Milano San Remo no la hice este año sino que la reutilicé del año pasado pero en el fondo nosotros sabemos que es lo mismo y las cosas no cambian tanto de un año para otro la Milano San Remo ya tiene décadas con el mismo recorrido y realmente siempre se sentencia más o menos igual digamos que para entender la Milano San Remo nosotros tenemos que entender un poco cómo funciona el ciclismo porque a cada tipo de ciclista le entrega un pedacito donde puede rematar la carrera a los rodadores le da un espacio donde pueden marcar diferencias a los escaladores también le da un espacio donde pueden marcar diferencias a la gente buena para bajar también se le da una oportunidad para que marque diferencias así como también a los sprinters si logran superar todas las zonas calientes seguramente también se les da una oportunidad muy pero muy importante para que puedan sentenciar la Milano San Remo pero lo primero que nosotros tenemos que entender es el contexto qué es una Milano San Remo y para entender la Milano San Remo nosotros tenemos que entender el ciclismo por eso yo hago siempre tanto hincapié en entender el ciclismo más allá de lo que diga el tipo en la entrevista más allá de lo que diga el periodista de turno o los fanatismos ciegos por ciertos ciclistas que a lo mejor porque ganó la clásica tanto tanto esta vez también la tiene que ganar que Alberto Betiol debía haber ganado la Milano San Remo porque con su ataque en la Milano Torino demostró que está en muy buena condición sí, sí, está en muy buena condición qué bueno que lo reconoces JP porque ahí te diste cuenta que lo encerraron y gracias a eso no pudo ganar no, no, no tuvo un montón de lugares donde pudo haber ganado la Milano San Remo sin embargo tomó la decisión de dejarlo todo para el último momento y sencillamente no le resultó Alberto Betiol finalmente fue superado por los sprinters y esto no debería sorprender a nadie porque si finalmente termina llegando a meta a disputar con Jasper Philipsen con Michael Matthews o con Pedersen tienes que asumir que tienes super poca opción los sprinters nosotros ya dijimos en la previa que no perdonan pero no es que no perdonen en la Milano San Remo es que no perdonan nunca ellos son los tiburones del ciclismo y jamás te van a perdonar la vida dicho esto nosotros vamos a segmentar un poquito la carrera para recordarnos de qué se trató esto en primer lugar nosotros tenemos que decir que la Milano San Remo batió récord histórico de velocidad media la tenían 45 kilómetros no sé cuánto de los tiempos de Gianni Muño por allá en los 90 este año se hizo a 46 kilómetros por hora se hizo infernalmente rápida muy pero muy 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 rápida esto no tiene que ver con la carrera en sí sino que tiene que ver un poco con el contexto porque son más de 290 kilómetros a 46 kilómetros por hora esto seguramente no va a marcar grandes diferencias pero nosotros sí tenemos que ir entendiendo que con una media tan pero tan alta realmente nos quiere decir que muy pocas opciones tuvieron porque para marcar diferencias nosotros tenemos que marcar por encima de la media las diferencias no se marcan por debajo de la media las diferencias se marcan por encima de la media así que nosotros podemos decir con propiedad que esta carrera fue muy pero muy 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 rápida y podemos decir también que la carrera se empezó a sentenciar antes de la chipresa la chipresa es el penúltimo gran repecho de la carrera y ahí varios equipos pusieron a toda su acudiría a tirar porque saben que la chipresa es una de las zonas calientes más importantes y tienen que entrar en cabeza si quieren marcar algún tipo de diferencias o no quieren verse involucrado en cortes que finalmente terminan haciendo que todo este esfuerzo no haya valido la pena de esta manera el UAE pone toda su gente por delante y empieza a hacer un ritmo duro empezó a endurecer el ritmo el problema es que la chipresa no es un puerto con grandes pendientes por lo que no se puede hacer una gran limpieza de ciclistas seguramente todos los ciclistas que vienen fuerte todos los ciclistas que están andando muy pero muy bien y pueden aguantar altas velocidades con pendientes a lo mejor no tan exageradamente altas seguramente iban a poder agarrarse en este puerto y si no se agarran ahí el descenso es lo suficientemente complicado como para que el pelotón se tire infinitamente hacia atrás y a lo mejor haciendo un buen descenso arriesgando un poquito o metiendo la velocidad en el descenso podrían pillar el descenso de la chipresa y mucha gente realmente lo hace así entonces de esta manera mandan a Isaac del Toro por delante pone un ritmo muy pero muy duro sin embargo no logró destrozar el pelotón como se esperaba de los 120, 150 ciclistas que quedaban hasta ese momento lo logró dejar en 50 y si bien es cierto hizo una limpieza bastante interesante para Pogacar porque recordemos que ya la velocidad media venía muy pero muy alta los ciclistas estaban andando muy pero muy fuerte y finalmente se terminaron agarrando prácticamente todos ahora a Pogacar hasta ese punto le quedaba un solo gregario y que vas a hacer con solo un gregario ahí seguramente las opciones eran más de una utilicémoslo a lo mejor para terminar de quemar el pelotón me lanzas un ataque que si yo me haces unos 200, 300 metros a un ritmo realmente infernal y sobre eso ¡pum! ataco y me voy solo en la chipresa podría haber sido una opción el problema es que tanto en el descenso como en el resto del repecho los equipos se vuelven a juntar y hubiese sido un todos contra Pogacar y esto básicamente porque se ha intentado un montón de veces Vincenzo Nibali también ha intentado escaparse en solitario en la chipresa sin embargo esto generalmente no resulta porque en el pelotón todavía hay mucha pero mucha pierna hay mucha pero mucha fuerza y el pelotón todavía está muy pero muy musculoso y la cantidad de kilómetros llanos o semillanos que hay entre el final de la chipresa, subida y bajada y el comienzo del pollo todavía son muchos y todavía se puede hacer un gran trabajo para cualquier ciclista que haya intentado osar ganar atacando a el de la chipresa así que yo hubiese descartado la chipresa y si tú hubieses ido observando y uniendo los puntos que haber quemado a Isaac del Toro realmente no tenía mucho sentido todavía quedaba mucha gente y el gran objetivo de Pogacar sinceramente no se iba a dar era mala la idea atacar en la chipresa por muy Pogacar que seas era mala la idea tenemos que decirlo con todas sus letras no, pero JP, es que había que endurecer el ritmo ¿endurecerlo para qué? esa es la pregunta si tenías pensado atacar en la chipresa endurecelo todo lo que quieras sin embargo nosotros hemos hablado un montón de veces que en este tipo de repechos hay que hacer enormes gastos energéticos para conseguir pequeñitas ventajas no te esperes conseguir un minuto de ventaja atacando en la chipresa eso no sucede puedes conseguir 10 segunditos sí 8 segunditos sí sin embargo con un pelotón que trabaja bien que se organiza bien que es capaz de volverse a agrupar de la manera correcta realmente puede pillar a cualquier ciclista que se haya ido acapado en solitario incluso Pogacar entonces JP, ¿qué hacemos? bueno, lo que toca es que si no resultó la chipresa nosotros tenemos que pensar en el pollo nosotros de esta manera cuidamos los ciclistas que tenemos y tratamos de dejar a nuestro jefe de filas los acarreamos a la punta y los dejamos finalmente en cabeza del pelotón al inicio del pollo ahí que se arreglen solos si a alguien le sobran gregarios como por ejemplo Alineos que tenía como 3 o 4 ciclistas en el pollo puedes utilizarlo para mantener a tu jefe de filas en cabeza de carrera por la mayor cantidad de tiempo posible ¿por qué? porque el pollo tiene muchas curvas donde realmente hay que frenar subiendo esta gente tiene que pensar que va a 40 kilómetros por hora y muchas de las curvas no se pueden dar tan rápido esto quiere decir que si vas mal ubicado el latigazo te deja por allá atrás estar mal ubicado en el pollo es sinónimo de perder y es por eso que justo antes de empezar el pollo Matthew Van Der Poel quema a dos gregarios en menos de 20 segundos haciendo prácticamente un sprint cada uno de ellos para dejarlo ahí como en la posición cuarta, quinta entonces se abre el primero reventado le toca tirar al otro y finalmente también se abre justo antes de empezar el pollo y objetivo cumplido los dos jefes de filas tanto Matthew Van Der Poel como Jasper Philipsen quedaron adelante como en la posición cuarta, quinta más o menos nosotros estamos apuntando ahí, no a quedar de los primeros primeros porque realmente Matthew Van Der Poel no tenía más gregarios como para mantener la punta y él no se iba a poner a tirar a inicio de puerto pero sí tenía gente como para que lo deje adelante y finalmente se termine arreglando él por sus propios medios a partir del inicio del pollo nosotros tenemos que entender que quedan cuatro zonas el pollo que es un pequeño puerto de montaña que debiesen utilizarlo en los escaladores para marcar diferencias con el resto de los ciclistas el descenso del pollo que es un lugar donde los mejores bajadores pueden marcar la diferencia los dos o tres últimos kilómetros que son llanos la vía Aurelia y la vía Roma que puede servir para que un buen rodador logre marcar diferencias y termine llegando en solitario atacando en ese falso llano y finalmente el sprint que son los últimos 200 metros donde debiesen marcar diferencias los grandes sprinters si tú eres un escalador no te interesa que lleguen contigo los sprinters por lo tanto tienes que sentenciar la carrera en subida porque si finalmente en la subida se te pegaron los como Mohor y Chopitcock sencillamente te pueden reventar bajando y todo el esfuerzo que hiciste en la subida sencillamente está perdido porque no le puedes seguir el ritmo a gente que baja de esa manera así que el gran objetivo para los escaladores es deshacerse de todos sus rivales que puedan sprintar mejor que puedan hacer ese tramo de llano mejor que ellos o que puedan hacer el descenso del pollo mucho mejor que ellos y marcar una diferencia lo suficientemente importante como para que por más esfuerzos que hagan no puedan ser alcanzados y en este grupo de escaladores yo me refiero a gente como Tadej Pogacar que le tiene muchas ganas a la Milano San Remo sin embargo no se le ha podido dar porque siempre comete un error pero conociendo el pollo, los efectos que produce en el pelotón el pollo y cómo se le puede sacar máxima rentabilidad del pollo Tadej Pogacar le dice a su gregario Tim Wellens que se ponga por delante y que haga el ritmo sostenido lo más rápido que pueda con el fin de enfilar el pelotón y una vez que el pelotón esté completamente enfilado él pueda lanzar un ataque del cual la gente no pueda contestar a lo mejor los tres ciclistas que van a su rueda sí podrían contestarlo sin embargo el de la posición quinta o sexta ya le va a costar un poquito más y el que va en la posición 30 de un grupo enfilado que ha venido con latigazos todo el día sencillamente descártalo porque ese no va a poder seguir el ritmo de Pogacar ¿y eso por qué JP? porque Pogacar sencillamente es el mejor subiendo de todo ese pelotón ahora ¿qué hizo Tim Wellens? Tim Wellens dejó a Tadej Pogacar lo más lejos posible con un pelotón completamente destrozado y lo que no se había destrozado estaba completamente enfilado por lo que el ataque de Pogacar no debería haber tenido problemas para marcar diferencias ahora nosotros tenemos que entender que el ataque de Pogacar no fue tan así como así sino que fue un ataque por la orillita entre el borde de la montaña y Tim Wellens entonces no dejaba que nadie pasara por ahí y sencillamente se fue en solitario ¿qué pasó? a ese ataque se agarró todo el mundo el ataque de Tadej Pogacar en montaña no sirvió para absolutamente nada todos se agarraron se agarró el Pipogana se agarró Alberto Vitiol se agarró el Matthew Van Der Poel se agarraron todos no JP que el ataque fue espectacular fue bonito pero no sirvió los partidos se ganan con goles y no con regates y lamentablemente el ataque de Tadej Pogacar en su vida ni siquiera fue capaz de descolgar a los sprinters y qué era lo que necesitaba como gran objetivo Tadej Pogacar para ganar la Milano San Remo es que no se le peguen ciclistas que son más rápidos que él en meta ¿lo consiguió? no se le agarró todo Dios entonces Tadej Pogacar mira para atrás se da cuenta que su ataque no sirvió para nada fue bonito pero no sirvió para nada y en ese momento se formó un parón ¿qué pasó? como se forma un parón y nosotros sabemos que los parones inevitablemente terminan generando nuevos ataques atacó inevitablemente Jasper Stuyden el ataque de Jasper Stuyden fue bueno pero no fue brutalmente rápido debió haber sido un poquito más rápido para que haya tenido el efecto que él quería y esa falta de velocidad del ataque de Jasper Stuyden cuando empezó a perder un poquito de ritmo por el lado atacó Tadej Pogacar el problema de ese ataque es que fue como a 100 o 150 metros de la cima del pollo y no te esperes conseguir grandes resultados con un ataque de ese tipo logró cortar por un segundo o dos segundos al Pipo Gana y de ahí en adelante todos venían a rueda del Pipo Gana descontarle dos segundos en descenso a Tadej Pogacar no debería ser una tarea tan difícil especialmente para sprinters y gente que desciende muy pero muy bien como Matej Woholich, como Pogacar con más Pedersen y este tipo de gente que son muy pero muy técnicas y muy pero muy buenas de esta manera podríamos decir que se acaba la participación de Tadej Pogacar en esta Milano San Remo porque sencillamente ni en el descenso, ni en el llano, ni en el sprint tenía opción para ganarle a los sprinters y sí que se habían pegado sprinters a ese punto y aquí hay que decir las cosas con todas sus letras Tadej Pogacar cometió el error de no poder descolgar a los sprinters en el pollo no, JP, que no entiendes nada el culpable fue el equipo no, el culpable no fue el equipo cuando Tadej Pogacar ataca en montaña no se tiene que agarrar nadie si se agarraron los sprinters, algo falló con tu ataque así que lamentablemente ahí se acababa la participación de Tadej Pogacar al menos en la disputa por el triunfo luego cuando se estaba acabando el descenso Matej Woholich lanzó un ataque un ataque muy interesante porque tiene mucho que ver con los ataques que se hacen en la pista donde se suben al peralte y ¡fua! se lanzan con todo hacia abajo ese fue el ataque que hizo Matej Woholich aprovechó los últimos metros del descenso del pollo para lanzarse hacia abajo y con la velocidad totalmente lanzada logró abrir un poco de distancia nosotros habíamos dicho que habían cuatro momentos para marcar diferencia en la Milano San Remo la primera era el pollo la segunda es el descenso del pollo la tercera era el llano que había antes de meta y el cuarto era el sprint Matej Woholich atacó en el final del segundo momento para poder consolidar la diferencia en el llano en un terreno que se le da relativamente bien y él con toda la aerodinámica que tiene a lo mejor hasta hubiese llegado sin embargo por el pinganillo Jasper Philipsen le dijo a Matthew Van der Poel Matthew Van der Poel tira tira tú píllalo porque yo vengo aquí atrás muy fresco para sprintar entonces se pone en punta Matthew Van der Poel y realmente no debería ser un trabajo excesivamente duro pillar a Matej Woholich entonces Matej Woholich se da vuelta se da cuenta que no trae piernas para hacer un kilómetro más en llano y sencillamente se deja absorber esto genera un parón y nosotros sabemos perfectamente que todos los parones generan nuevos ataques de esta manera Sobrero del Bora lanza un ataque del pelotón no estaba muy convencido eso sí pero finalmente lo lanzó igual y perfectamente pudo haber tenido éxito sin embargo no tuvo éxito porque nuevamente Matthew Van der Poel cerró ese hueco y terminó atrapando los dos ciclistas que habían atacado que era Mateo Sobrero y Pitcock el resto del trabajo lo hizo Jasper Steuben que le fue lanzando el sprint a Mads Pedersen sin embargo Mads Pedersen venía mal no venía bien y su sprint finalmente no fue bueno quien sí aprovechó la oportunidad de sprintar bien fue Jasper Philipsen que lo hizo fantástico y le terminó ganando como por 15 centímetros a Michael Matthews por muy poquitito tal vez puedo agachar que venía a rueda de Michael Matthews con solo el impulso que traía a estar a la rueda de Matthews terminó saliendo tercero y de ahí para atrás cada bicicleta tiene su historia que el Pipo gana algo le pasó en la rueda trasera de su bicicleta que el Julian Alaphilippe llegó pinchado bueno, cada cual tiene su historia pero más o menos eso fue lo que pasó ahora, desde las redes sociales todos le echan la culpa al equipo de Pogacar el UAE fue un desastre fue un fiasco Tadej Pogacar no merece un equipo así yo creo que no lo hizo mal a Tadej Pogacar lo dejaron en la mitad del pollo con el grupo completamente enfilado con el pelotón semi destruido y si Pogacar es realmente bueno subiendo y puede marcar diferencias en su vida eso es tarea de él, no es del equipo ahora, ¿qué te esperas? ¿que Tim Wellens ponga un ritmo totalmente infernal y termine descolgando al Pitcock al Pipo gana, al Matthew van der Poel los termine descolgando a todos? no, eso no va a suceder no seas ingenuo el trabajo de los gregarios es cumplir objetivos y el objetivo del último gregario de Pogacar fue dejarlo en el punto exacto con la velocidad exacta con el destrozo exacto para que Pogacar pudiese rematar la faena sin grandes problemas que fue lo que pasó con Pogacar no fue capaz de rematar la faena y su ataque sencillamente no resultó oye JP, ¿pero qué estás diciendo? el ataque de Pogacar fue espectacular a lo mejor fue espectacular pero no fue efectivo fue lisa y llenamente un ataque fallido te guste o no fue un ataque fallido fue lindo pero ha fallido el ataque de Pogacar no resultó ¿y por qué no resultó JP? ¿por qué se terminaron pegando todos los rivales que no tenían que pegarse? ya, pero eso es culpa del equipo no, no fue culpa del equipo fue culpa de Pogacar si Pogacar no es capaz de marcar diferencias en su vida ¿quién es capaz de marcar diferencias en su vida? nadie todo el equipo trabajó con el gran objetivo de que Pogacar pudiera estar en la mejor posición posible para que pueda marcar diferencias en su vida Pogacar no atacó desde la cola Pogacar no atacó de la mitad del pelotón sino que Pogacar atacó desde la punta una posición total y absolutamente privilegiada en el momento donde a él más le convenía y los ciclistas que estaban en la posición 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 todos se agarraron el tipo que estaba a 30 metros por detrás se agarró al ataque de Pogacar si esto a ti te parece espectacular realmente no lo es no le resultó sencillamente el ataque de Pogacar y no es culpa del equipo como muchos dicen no, que las declaraciones dijeron no, no me vengas con cosas no, pero JP es que tienes que entender que faltó velocidad al equipo nuevamente no estás entendiendo nada porque la velocidad media de la carrera fue la más alta de la historia no fue un problema de velocidad como muchos te lo cuentan no, así no funciona el ciclismo pero tú no tienes la certeza y nadie tiene la certeza de que así hubiese sido y Tadej Pogacar nunca pudo marcar las diferencias que él necesitaba para ganar la carrera por ejemplo, Matthew Van der Poel después del primer ataque de Tadej Pogacar cuando Tadej Pogacar se abre y se da cuenta de que su ataque no sirvió para nada podría haber pasado por el lado y haber aprovechado ese parón en específico para lanzar un ataque e irse no esperar que la velocidad caiga tanto sino que darle continuidad al movimiento de Pogacar y ponerle un puntito más del que Pogacar no pudo ponerle en el pollo Matthew Van der Poel estaba en distancia de Matthew Van der Poel hubiese coronado a lo mejor el pollo en solitario y en descenso no lo ven más por dos razones la primera es que por detrás venía marcando su compañero Jasper Philipsen que es uno de los hombres más rápidos del pelotón y cualquier cosa que intentaran sencillamente se lo iban a terminar llevando a rueda segunda manera de ganar de Matthew Van der Poel que a lo mejor hubiese tenido a lo mejor no utilizar la subida del pollo sino que utilizar el descenso del pollo hubiese atacado sencillamente bajando a Tadej Pogacar Matthew Van der Poel es uno de los tipos más técnicos del pelotón y si bien es cierto Tadej Pogacar baja muy pero muy bien baja bien en comparación con otros escaladores bajar bien contra un Matthew Van der Poel realmente es otro nivel porque sencillamente en cada salida de una curva en U Matthew Van der Poel le pone otro puntito más y precisamente en esos acelerones yo no veo a un Tadej Pogacar siendo capaz de responder ni por temas de velocidad ni por temas de aceleración ni por temas de técnica sencillamente Go Van der Poel lo hubiese reventado bajando ¿pudo haberla ganado así? perfectamente sí ¿tú hubieses sorprendido que Matthew Van der Poel hubiese atacado a Tadej Pogacar en descenso? seguramente no entonces ya tienes dos maneras de que Matthew Van der Poel hubiese ganado la competencia y seguramente no hubiese sorprendido a nadie supongamos que Matthew Van der Poel no hubiese atacado a Tadej Pogacar en el descenso y hubiesen llegado los dos escapados pasando relevos como siempre se ha hecho ¿quién hubiese ganado ese sprint? yo creo que en un 99% un 98% lo hubiese ganado Matthew Van der Poel no pero que dice JP si Tadej Pogacar ha mejorado mucho el sprint ha mejorado mucho el sprint pero no contra Matthew Van der Poel Matthew Van der Poel es un tipo que siempre gana sencillamente así que ya tienes tres maneras de que ya hubiese tenido la carrera sentenciada este Matthew Van der Poel antes de que termine la carrera cuarta manera de que hubiese sentenciado Matthew Van der Poel dejando por ejemplo que llegue Jasper Philipsen si llegaba Jasper Philipsen que no estaba tan lejos ahí por detrás hubiese llegado a la rueda de Matthew Van der Poel ahí ya son un 2 contra 1 y un 2 contra 1 con dos tipos que son más rápidos que Tadej Pogacar sencillamente no hay nada que hacer el clásico A-A-B quinta manera posible que hubiese ganado Matthew Van der Poel o que hubiese ganado el equipo de Matthew Van der Poel que al final es lo mismo es que Matthew Van der Poel controlara desde el descenso hacia adelante con el fin de levantar el sprint a Jasper Philipsen Jasper Philipsen no suele fallar en los sprints y fue exactamente lo que hizo dejarlo a 200 metros de la meta en una situación que realmente no le iba a costar tanto marcar diferencias y terminar ganando la carrera y eso fue lo que hizo Jasper Philipsen así que nosotros podríamos decir que había un montón de maneras de que Matthew Van der Poel ganara la carrera y esa manera de ganar carrera esa manera de dar hakemate que tenía Matthew Van der Poel nunca perdió el control de ellas Taez Pogacar tenía solo una manera de ganar esta carrera que era marcar diferencias en montaña sin embargo no fue capaz de marcar las diferencias y no fue por culpa del equipo sino que fueron culpas propias lo siento Taez Pogacar las cosas como son hay montañas duras donde a Pogacar le sale más fácil ganar sí, existen esas montañas pero en este caso nosotros siempre hemos dicho que la Milano San Remo son grandes esfuerzos pequeñitas ganancias y esas pequeñitas ganancias hay que sostenerlas hasta meta y Taez Pogacar no fue capaz de lograrlo ahora, hay gente que me decía JP, ¿qué hubiese pasado si en vez de dejar que Tim Wellens hubiese levantado el ritmo hubiese hecho un ataque de segunda espada? por ahí me parece la situación bastante interesante te diré porque sabiendo que Taez Pogacar iba a estar defendiendo por detrás las probabilidades de mandar a Tim Wellens hacia adelante hubiese obligado seguramente a los ciclistas aspirantes del triunfo a reaccionar y Taez Pogacar a lo mejor hubiese reaccionado con un ataque a la reacción de los ciclistas aspirantes a la victoria en San Remo digamos que Taez Pogacar hubiese hecho un ataque sobre el ataque y de esa manera hubiese conseguido la diferencia que necesitaba para ganar la carrera no se dio básicamente porque prefirió el método tradicional un método que es reggae de contrasabido un método ultra archiconocido y un método que no genera sorpresa y para que te resulte un método que no genera sorpresa tú tienes que hacerlo impecablemente bien y la fuerza y la técnica tienen que ser realmente impresionantes a Pogacar no le resultó sencillamente y a lo mejor la carta que hubiese necesitado para que eso así resulte era el ataque de Tim Wellens para que un poco quemara las energías de los rivales un poco antes de que Taez Pogacar lance el ataque definitivo ahora hay gente que me dice JP, lo que pasa es que son todos unos chuparrueas de Taez Pogacar obviamente sí todos son unos chuparrueas de Taez Pogacar en montaña si todos saben que Taez Pogacar va a marcar diferencias en montaña todos debiesen esperar la reacción de Taez Pogacar en montaña que siguen esperando el ataque de Taez Pogacar si entienden de alguna manera cómo funciona el ciclismo si entienden cómo funcionan las estrategias de Taez Pogacar ahora si todos se pegaban a Taez Pogacar en la subida lo que seguía era el técnico descenso del pollo de San Remo y en el pollo las cosas cambian porque ya Pogacar no es el más peligroso de todos sino que hay que estar muy atento a lo que pueda llegar a ser o Matthew Van Der Poel que es un excelente bajador o Matej Mohorich que es el mejor bajador del mundo o Tom Pitko que también baja muy pero muy bien y es capaz de arriesgar en los descensos con el fin de tomar alguna ventaja de recoger ganancias ahora si nadie atacaba bajando nos quedan todavía dos opciones porque seguramente en ese tramo debiesen atacar los rodadores que no pueden ganar al sprint si tú sabes que en el grupo viene Jasper Philipsen Michael Matthews o Matt Spedersen no puedes esperar a ganarles un sprint a ellos así que tienes que buscar en esos dos kilómetros, tres kilómetros antes de meta adelantarte al movimiento para poder conseguir ganar la carrera y ahí lo hizo muy pero muy bien Mateo Sobrero porque realmente no tiene opción alguna de ganarle un sprint a Jasper Philipsen entonces no pierde nada atacando un poco antes total igual y vas a perder ¿y qué pasa si le resulta y gana? gana sencillamente ¿hay gente que le ha resultado anteriormente? sí, si no me equivoco Pippo Posato gano así así que hay que adecuarse un poco a la carrera entender en qué zona, qué ciclista es el más peligroso de todos y tratar de evitar de alguna manera que el ciclista más peligroso en ese momento de carrera pueda marcar diferencias porque sencillamente se te van y no es una cosa de que todos sean chuparruedas, detalles, poca char sino que depende del ciclista en qué momento no le pueden dar un centímetro de ventaja porque sencillamente te funde ahora hay que decir otra cosa el factor Matthew Van Der Poel fue fundamental para que Tai Pochan no ganara hay que decir las cosas como son porque seguramente si Matthew Van Der Poel no hubiese competido y se hubiese quedado fuera al igual que Govanardt a lo mejor hubiese pasado lo mismo que pasó en la Estrada Bianca sin embargo, como yo te he contado en la Estrada Bianca Matthew Van Der Poel no funciona así ganarle una clásica a Matthew Van Der Poel es prácticamente imposible porque Matthew Van Der Poel es Dios Matthew Van Der Poel es el mejor ciclista que mis ojos hayan visto y siempre tiene la situación controlada da lo mismo en qué momento siempre la tiene controlada cuando Matthew Van Der Poel se propone disputar una competencia generalmente las cosas le salen bien y su presencia inevitablemente termina marcando la diferencia ahora, ¿es cierto que hay carreras que va puro tontear? es cierto pero la Milano Sanremo no vino a tontear y finalmente sí terminó marcando diferencias así que no le veo mucho sentido empezar a buscar culpables de la derrota de Pogacar porque sencillamente le ganaron y le ganaron bien en el momento que Tai Pochan tenía la opción de ganar y tenía que marcar diferencias con su ataque sencillamente no lo terminó consiguiendo y eso seguramente le terminó costando la carrera hay gente que no se puede creer que Tai Pochan no le resulten los ataques sin embargo Pogacar es humano es un ciclista muy pero muy bueno pero ante todo es humano y finalmente el ataque no le resultó y bueno, no mucho más que decir si se me escapó algo déjalo aquí abajo recuerda que estos videos son mucho más relajados son conversados y sirven un poco como para que las ideas que todavía están dando vueltas cerca de la carrera no se nos escapen demasiado y terminemos discutiéndolas porque realmente todavía se le pueden sacar más nutrientes a los análisis que nosotros ya hicimos no mucho más que decir nos vemos, adiós y 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